El presidente venezolano Hugo Chávez, que concluirá su segundo mandato en el 2012, celebró este martes 11 años de gobierno. El mandatario recordó que tiene 55 años de edad y reveló su aspiración de seguir al menos 11 años más en el Palacio de Miraflores. Chávez rechazó además la crítica reciente de que la economía del país es inestable y declaró que se concentra en la reciente inversión extranjera en la industria petrolera de Venezuela.